Hola, bienvenidos a otro video en el canal. Para los que no me conocen, yo soy María José y el día de hoy les voy a estar haciendo una reseña de un jabón que estuve utilizando antes de conocer el jabón de azufre y el jabón Axel Control para el control del acné. Pero antes, no se te olvide suscribirte y darle manita arriba a este video. Activar la campana de notificaciones para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Aquí abajito te estaré dejando todas mis redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Ahora sí, comencemos. Bueno, básicamente es este producto. Este producto promete reducir la visibilidad del poro, de ese poro que tiene el puntito negro. Y también ayuda también al control de la grasa, que es lo que yo pude notar cuando estuve utilizándolo. Este producto yo lo utilizaba un día sí y un día no, porque es un producto que para mí se me hace mucho más fuerte. Tiene mucho mentol. El mentol es como si fuera tu pasta de dientes. Se siente esa frescura en la piel. Y también este producto promete que desde el primer día vas a ver resultados. Y cuando yo lo compré, sí se notó el resultado del primer día, porque yo tenía muchos puntos negros que me había dejado la Nunker. Que aquí arribita les estaré dejando toda la información y los videos que estuve haciendo de la Nunker. Entonces, esa crema me dejó muchos puntos negros y esta cuando recién la utilicé, sí me quitó varios puntos, pero no a la primera. Sino que como que tallaba el puntito medio saltón y se quitaba. Bueno, básicamente este producto tiene unas cerdas que es como un cepillo. No te lastima en los granos que tengas o en la piel. Es muy sensible y están muy suavecitas. Si pueden ver las cerdas como se mueven, son muy suavecitas. Y tiene una manera de abrirse, que prácticamente se le da vuelta así al producto. Y para abrirlo y cerrarlo es así. Entonces, se supone que las cerdas de este cepillito es lo que tiene el mentol. Y cuando tú lo frotas así, tiene que ser en movimientos circulares para que te quite los puntos negros y te reduzca el poro, que es donde tú tienes los puntos negros. Luego aquí en la parte de la tapa tiene puntitos de respiración o ventilación para que respire y evapore el agua que se quede porque obviamente se tiene que lavar. Bueno, entonces, este producto lo recomiendo. La verdad es que sí, porque el tiempo que lo estuve utilizando, que fue la mitad de un mes, fueron como 15 días más o menos lo que lo estuve utilizando. Y me gustó bastante, me gustó muchísimo. Además que es muy dócil con tu piel. Y yo lo dejé de utilizar porque el dermatólogo con el que fui me dijo que no lo utilizara. No le pregunté por qué, ya lo he mencionado en otros videos. Pero del tiempo que yo lo estuve utilizando, sí se los puedo recomendar. Me gustó muchísimo. Y la verdad es que la piel te la deja súper suave. Aquí dice en el empaque que es de uso diario, pero yo no lo recomiendo ya que es un producto que la fórmula es muy fuerte, tiene mucho mentol. Entonces, yo se los recomendaría un día sí y un día no. El precio de este producto es de $125 pesos. Yo lo compré en la bodega ahorrera y la verdad es que es muy bueno. El contenido es de 150 mililitros, por lo tanto siento yo que si no lo hacen de uso diario les va a durar muchísimo tiempo. Hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.